Saludos, queridos amigos. Me llamo Deva Munde. Soy originaria de la India. Quiero decirte algo, compartir esta información contigo. Lo que has leído, escuchado o alguien te dijo, nuestro sistema educativo, todo lo que se nos enseña desde una edad temprana, no nos permite cumplir con nuestros sueños. ¿Qué debemos hacer a continuación con nuestra educación? ¿Cómo traer el cambio a nuestras vidas? Nadie nos enseñó esto. Quiero contarles sobre un nuevo sistema educativo llamado Escuela del Inversor Privado. Es este sistema educativo el que puede enseñarle a cumplir sus sueños. Amigos, aproveché esta oportunidad y los beneficios de este sistema educativo de 2018 a 2020, pude cumplir mis sueños que antes no pude realizar. Con la ayuda de este sistema educativo, aprendí a multiplicar mi dinero, multiplicar mis sueños, aprendí a invertir mi dinero. Tenemos herramientas como el juego genio de las finanzas, cursos de formación Master Profi, las ocho reglas del inversor privado. Estas herramientas seguramente lo ayudarán a alcanzar sus sueños. Gracias al conocimiento adquirido, nadie ni nada puede detenerte. Amigos, solo quiero decirles que después de dos años, me volví financieramente libre. Y si quieren lograr el mismo nivel de libertad financiera, vengan a estudiar a la Academia del Inversor Privado. Y haz tus sueños realidad. Conéctate ahora mismo. Hola a todos desde la India.